Madrid, vamos a ver, se tiene que estar avergonzando porque han quedado como lo que son, ¿no? O sea, automáticamente retratados. O sea, no ser capaces ni de hacer un pasillo, imaginaos. Pero bueno. Oye, vamos a hablar de un troleo que se viene a nivel mundial en redes, que es el de Piqué. ¿Vale? Resulta que Piqué... Bueno, por si no estaba teniendo una buena temporada, dejadme que os diga que ahora se viene otra mejor todavía, ¿vale? Y es que resulta que por el acuerdo que tiene el Barça con Spotify, por el acuerdo que tiene el Barça con Spotify, ahora resulta que Piqué lo mismo va a tener que llevar en la camiseta el nombre de Shakira por el último, la última canción que ha sacado, no sé qué historia, y que la tiene que llevar como patrocinio. Así que por eso le he puesto que lo mismo va a tener que bailar y que es un troleo mundial porque, claro, este tipo de situaciones, pues no se dan todos los días. Y bueno, pues en este sentido la verdad es que me hizo gracia cuando lo leí porque al principio pensé que era una trola, ¿vale? Que no creía que ocurriera, pero claro, igual que el otro día llevaron el sponsor este de Drake, pues lo mismo les toca llevar, lógicamente, el de Shakira. Y claro, ya con Shakira y Piqué en la camiseta, o sea, va a ser desde luego el cachondeo padre en las redes. Porque al fin y al cabo, pues es lo que es, ¿no? O sea, te divorcias de ella o te separas de ella y encima vas a tener que llevarla hasta en la camiseta. En fin. Esto sí que es, vamos, de notición, de culebrón, más que otra cosa.